Vio a Neubels, Luis Lobo, ya viene el paraguayo Morales, que bien definió, para poner el 1 a 0 que iba a ser definitivo de Gimnasia de Grima Cucuy, frente a Neubels Olbois. El árbitro fue el señor Luis Bojanino, Lujambio, Zamora, allí salía Castellano, Lujambio y el palo que salva al equipo local. Allí va el envío cruzado, parecía gol. Lúster es el que arranca, llegaba Quintana, penal a Quintana, dice el árbitro, Lujambio y ataja Castellano. ¿Está adelantado? Sí, un poquito. Gimnasia de Grima Cucuy, 1-1.